No te molestes No me interesa Ya no me interesa Lo repito Por si no me olvides Me cansas Tal vez te No me molesta No me molesta He decidido Entendarte el dolor y la pena Voy a olvidarte De los problemas De los problemas De los problemas De los problemas En fin Solo con ellas Y entretenidas Así que No me tengas Con historias de celos Y altos y las heridas No 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 No